En el avance de la novela Mi Secreto tenemos otro ángulo de la escena de Natalia y Mateo en su casa pasando la noche en que Natalia se había supuestamente accidentado solo para que Mateo la ayudara y vemos que Mateo no parece alejarse ni rechazarla, además que de darle ayuda la hubiera llevado a un hospital o llamado a Rodrigo, pero no, Mateo está muy cómodo con ella. Seguido a esto Natalia llama a Tony para continuar su venganza y él le dice que la venganza hasta ahora comienza, entonces los villanos para Valeria no parecen que se fueran a detener, pero hablan sobre que todo salió como lo planearon, así que se trataría de un plan mayor en que la idea no es eliminarla, sino que es hacerle la vida imposible cuidando que ella no muera. Finalmente tenemos a Valeria que despierta en la cárcel y se acuerda que Mateo le dijo que la amaba porque ella estaba inconsciente, entonces va a tratar de recuperar lo que tiene con Mateo, pero el plan de Natalia es que el amor de Mateo y Valeria se acabe. Entonces vienen las preguntas, ¿será que Mateo se deja convencer de Natalia? Porque él ha sido fácil de convencer con planes como estos. Además, ¿qué ocurrirá con Tony? ¿Será que de nuevo tendrá un buen plan contra Natalia? Pues déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.